Biblioteca de San Francisco. Quiero recordar que fue, si no me equivoco, en septiembre de 2011, cuando este Pleno aprobaba una moción. La mayoría del Pleno llevaba al Gobierno Municipal la exigencia de que la Biblioteca de San Francisco se desarrolle en los términos, en su actividad, en los términos que la mayoría entendía. Nos encontramos hoy con que el trabajo que ha realizado el equipo de Enrique Valle es absolutamente todo lo contrario a lo que la mayoría del Pleno proponía, decidía, pero sobre todo establecía. Vamos a solicitar en los próximos minutos, porque en concreto a las 11 de la mañana comienza la Comisión de Asuntos Ciudadanos, y por lo tanto vamos a solicitar el convenio que, según informaciones periodísticas, no tenemos de momento mayor información, parece que UPN ha firmado o va a firmar a espaldas de los grupos municipales, y sobre todo, como digo, desoyendo los mandatos reiterados del Pleno Municipal. Si se ha firmado ya solicitaremos su restricción, si es en los términos en que, como digo, informaciones periodísticas han apuntado, solicitaremos su restricción. Si no se ha firmado, vamos a tratar de modificarlo en la línea de lo que el Pleno acordó hace ahora un año, y por supuesto, a lo largo de esta semana, en función de la información que recibamos en esta próxima Comisión de Asuntos Ciudadanos, a lo largo de esta semana decidiremos la iniciativa concreta que llevaremos al Pleno.